Producir alimentos no es una tarea fácil, sobre todo en los momentos complejos que se viven hoy en el país cuando existen limitaciones reales con insumos y combustibles. Sin embargo, disímiles ejemplos de campesinos y campesinas de la suroriental provincia de Granma demuestran a pie de surco y en los programas pecuarios cuánto se puede lograr cuando se conjugan trabajo, empeño y la necesaria implementación de alternativas productivas con énfasis en la ciencia y la innovación agraria. Así lo evidencian productores del sureño municipio de Niquero que no cejan en su afán de sacarle frutos a la tierra con la ejecución de diferentes proyectos de desarrollo a partir de las potencialidades y recursos locales. Esto para mí es lo primordial, además es la importancia que tiene porque de aquí, de esta finca, hace 15 años que la tenemos, ha sido el sustento de nuestra familia y las mejorías que hemos tenido, porque no solo es sacrificio, es trabajo y sacrificio, la agricultura aporta muchos beneficios. Tú trabajas con un fin, el fin tuyo es producir para alimentarte y para vender y con esto yo he salido adelante. Una de las prioridades es primeramente visitar los campesinos. El tema de la contratación que nosotros tenemos que contratar para que ese campesino se sienta comprometido con la cooperativa. Siempre se buscan alternativas para llevarle la comida al pueblo. Donarle a los lugares donde están los ancianos, las embarazadas, el hospital y demostrar que sí se puede. Que la ganadería empieza de cero, pero en el camino vas buscando los detalles para obtener buenos resultados. En el camino para incrementar las producciones agropecuarias, la Asociación de Agricultores Pequeños de este sureño territorio realiza una labor de campesino a campesino para aprovechar las fortalezas de sus organizaciones de base. Es así que este año la ANAP Niquereña se ratificó por cerca de una década entre las más destacadas en Granma y dos de sus bases productivas alcanzaron la condición de vanguardia nacional. Tenemos en estos momentos asociados a la organización 2.283 personas y también dentro de este seno de asociados tenemos 281 jóvenes hasta 35 años que aportan también a los resultados del sector desde la producción de alimentos. Nosotros tenemos primeramente que reconocer el trabajo que despliega hoy en el territorio de Niquero los más de 100 productores de avanzadas con los que contamos en los diferentes programas productivos, tanto en la parte animal como en la parte vegetal. Tenemos ya también mucha representación de la mujer dentro de los programas productivos y que bueno seguimos incorporando personas y cooperativas a la vanguardia dentro de la emulación 17 de mayo en el territorio. Herederos de la tradición de labor anegada y de respaldo a la revolución, los miembros del movimiento cooperativo y campesino de esta región Granmen se distinguen por continuar con la imprescindible tarea de producir alimentos para el pueblo. El aniversario 62 de la ANAP y Día del Campesino deviene en nuevos compromisos para continuar aportando a los programas agroalimentarios desde el suroriente de Cuba. Inés Castro Machado para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.